Bienvenidos al ciclo de conferencias, visiones de la poesía chiapaneca, que forma parte del proyecto de intervención realizado por las sedes académicas de la Universidad Autónoma de Chiapas con la colaboración del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas. Para este evento nos acompañan el maestro Julio Solís, integrante del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas, la licenciada Cristina Gómez González, ponente de la conferencia de roteros artificiales a Juan Mañuelos. De igual forma agradecemos la presencia de los enlaces de las sedes académicas de Altamirano, San Cristóbal de las Casas y Ángel Albino Corzo, así como estudiantes de licenciatura en la modalidad a distancia de distintos semestres, además de aspirantes. Agradecemos también a todos los que nos siguen por Facebook Live. En este momento les platicaré un poco acerca de nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Cristina Gómez González, estudió lengua y literatura hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora de la editorial Segunda Vuelta, ha participado en diversos encuentros nacionales e internacionales de literatura, actualmente es beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en el área de narrativa. En 2020 publicó Juan Mañuelos en el Recuerdo a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas y el Consejo Estatal de Fomento a la Literatura y Creación Literaria de Chiapas. Sin más por el momento, escuchemos la conferencia de Reteros Artificiales a Juan Mañuelos impartida por la licenciada Cristina Gómez González. Bienvenida, licenciada. Hola, buenos días a todos. Espero me escuchen bien ahí. Así como dijo la compañera, yo les voy a hablar acerca del poeta Juan Mañuelos, quien nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 6 de octubre de 1930 y hace apenas cuatro años y en 2017 falleció en la Ciudad de México. Voy a hacer una breve introducción sobre quién es Juan Mañuelos, un poco hablar de su familia, de su genealogía, de su estancia en Chiapas para luego pasar a la cuestión de la poesía como tal. Bueno, Juan Mañuelos fue un poeta que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Él es este hijo de doña Chepita Chanona, que este su madre era tuxtleca y vivían, de hecho, para los que alguna vez han vivido en Tuxtla Gutiérrez, han pasado por aquí hace años, no sé si recuerden donde era la terminal de la Cristóbal Colón, los unibuses Cristóbal Colón, que es en el centro de Tuxtla, a unas cuantas cuadras del parque central, es la primera poniente y la segunda norte. Ahí antes, mucho tiempo antes de que fuera la terminal de autobuses, era la casa de los Mañuelos Chanona. El padre de Juan Mañuelos, él provenía de Zacatecas, se llamaba Ernesto Chanona Mendoza y el matrimonio de Mañuelos Chanona tuvo seis hijos, que el primero fue Juan Bañuelos era el mayor, y de ahí tuvo otros seis hermanos, de los cuales veremos en sus primeros poemas. Ellos aparecen ahí, no mencionados en algunos, del cual les comentaré más tarde. Juan Mañuelos, su libro más conocido, por así decirlo, es el de Espejumeante, del cual hablaremos al lado, pero el que realmente marcó como su poesía para que fuera muy conocida en otros países a nivel internacional fue el traje que vestí mañana, publicado con la editorial Plaza y Hannes. Este, ese libro es una antología personal, donde viene reunido la mayoría de sus poemarios, este, desde los primeros hasta, este, bueno, algunos anteriores a que falleciera. Bueno, para hablar sobre Juan Bañuelos y entender su poesía, es necesario entender un poco de su vida, ¿no? Cómo él, este, cómo fue su educación, cómo fue, este, su estancia en tres lugares que marcarían también su escritura, que fue Chiapas, Ciudad de México y Tlaxcala, ¿no? Bueno, empecemos con, este, con su biografía. Este, Juan Mañuelos estudió a lo, es al igual que muchos de sus, de sus compañeros, este, poetas como fueron, este, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Óscar Oliva, este, Daniel Roblesazo, este, estuvieron una infancia demasiado peculiar y pues en ese entonces en Chiapas, en Tuxo, no habían demasiadas instituciones educativas, así que la mayoría estudió en las mismas escuelas, ¿no? Digamos, en el caso de Juan Bañuelos, él estudia la primaria en la escuela, este, Camilo Pintado, que fue creada en la administración de, de Lázaro Cárdenas. La cuestión de este tipo de, 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 de primarias era que realmente era una educación demasiado holística, ¿no? En la cual se acuñaban tanto, este, artes y oficios, y al igual que una experiencia, este, en las ciencias sociales, en las ciencias, este, científicas, ¿no? Entonces, Bañuelos, ahí pasó, este, toda la cuestión de, de, de la primaria, y era una escuela también que era de carácter socialista. Ahí ellos les enseñaban, este, a leer, digamos, tener lecturas así como, este, como Carlos Mar, Engels, este, a poetas así como Ramón Velarde, de Gabriela Mistral, este, también otro tipo de, de lecturas como, como Gandhi, como, este, como, ¿qué más podría ser? Como León Tolstoy, ¿no? La cuestión es que la vida de Bañuelos está muy llena, está muy llena de anécdotas, ¿no? Es muy rica en anécdotas. Y, pues, ahí yo tuve la oportunidad en algún tiempo de comunicarme con, con sus sobrinos, ¿no? Y ellos, este, me compartieron unas, unos audios, ¿no? De, de los hermanos de, de Juan Bañuelos, donde nos, nos cuentan el temperamento y la forma en que Bañuelos se desempeñaba desde muy pequeño, en la primaria, ya, este, de una manera poética, de, este, él escribía, ¿no? Siempre tuvo eso, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Y cuentan que, que, que su padre, donde, donde Ernesto Bañuelos también, este, escribía canciones, escribía, escribía poemas que se los dedicaba a su esposa, ¿no? Y no dudo de que, por ese lado también venga la, la vena, la vena poética de Bañuelos, ¿no? Eh, su hermano, este, Ernesto Bañuelos Chanona, que fue el hermano privilegio, por así decirlo, con el que compartió muchas anécdotas, vivencias desde la escuela, hasta universitarias, era, más que hermano, era como su cómplice, ¿no? Fraterno. Eh, en, este, el hermano de Bañuelos nos cuenta que incluso en la primaria, creo que su primera, este, su primer premio que ganó, por así decirlo, a través de la literatura, de la, este, de la, de un concurso de, de poemas y de exclamación que hubo fue en el sexto grado, ¿no? Eh, también, este, en la primaria y en la escuela Camilo, es Camilo Pintado, también tenían, este, lo que era un periódico mural o un periódico escolar que era impreso, que lo imprimían aquí en la ciudad de Tuxla, en una imprenta, este, ahí Bañuelos escribía sus primeros poemas y los publicaban, igual que, que era Cleo Cepeda y Oscar Oliva, que también eran compañeros de él, solo que iban en grados, este, menores, ¿no? Porque él les llevaba como unos cinco años o más, este, ahí en ese poemario que se llama, ese, perdón, en ese periódico que se llama Alma Infantil, ahí, según lo que nos dice Paul Bogerson, este, Juan Bañuelos escribía con, bajo el seudónimo de Capitán Medianoche, ¿no? Y, este, ahí se publicaron y se fue dando a conocer todo ese talento que, que el poeta ya demostraba, ¿no? De ahí pasamos a lo que es la cuestión de la, de la, de la enseñanza secundaria, ¿no? Que en Tuxla solo había una escuela, este, en la cual, este, se podían inscribir la mayoría de los alumnos que era el ICACH, era el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, que en ese tiempo funcionaba, de los años cuarenta, cincuenta, funcionaba como secundaria y bachillerato. Igual lo mismo pasa, ¿no? En, en ese, en ese instituto también, ese, estaban ahí estudiando como es Jaime Sabines, Rosario Castellanos, que se entrega, se integra después, también volvemos a ver a, a, a este Daniel Roblesazo, Javier Espinoza Mandujano y a muchos otros escritores, ¿no? Que, como sabemos, han marcado una trayectoria en la literatura chiapaneca. Ahí en el, en el ICACH, este, Juan Manuel lo se encuentra, ¿no? Lo que, lo que tal vez le, le, le faltaba en el hogar, ¿no? O se encuentra ahí una resonancia, una correspondencia con sus maestros, que como vemos en ese tiempo, eran profesionales comprometidos, ¿no? Con, con educación escolar e incluso más allá, ¿no? Porque no solamente se daba cátedras en la, en la escuela, sino que las verdaderas cátedras, como todos sabemos, a veces se dan en la vida diaria, ¿no? Fuera de los espacios académicos, ¿no? Entonces, Bañuelos y sus compañeros se, se reunían en las plazas, ¿no? De, este, del parque central, en, en las cafeterías, en las refresqueras, con todos esos maestros que poco a poco les iban dando lecturas extraoficiales, ¿no? Y maravillosas. E incluso uno de, de sus maestros, ¿no? Que también es importante mencionar, porque Juan Bañuelos y muchos de, de, este, bueno, de tres de los integrantes de la espiga motinada, que es el, es el grupo poético, podemos decir, en el cual Bañuelos, este, perteneció a donde la década de, de los sesenta, que está conformado por Óscar Oliva, Eraclio Cepeda, Juan Bañuelos, Jaime Augusto Chile y Jaime La Bastida, del cual les hablaré más adelante. Este, como es para ellos, este, el maestro Andrés Fábrega Roca, que era un exiliado español que llegó por los años cuarenta, más o menos, por ahí a Chiapas. Este, pues él había vivido lo que era, como es, este, la, la, la revolución y todas esas reformas que había en España, ¿no? Que lo hizo alejarse para llegar a, poco a poco, hasta, pues, una larga travesía a las costas de Chiapas, ¿no? Y donde se quedó, y él, este, pues, era políglota, sabía hablar francés, inglés y otras lenguas, y él era uno de los principales maestros, este, de, de Bañuelos, ¿no? Que él enseñaba literatura, este, filosofía, poesía, y este, y entre, y entre otras artes, ¿no? Y él acercó mucho a esa generación de, de escritores, a lo que es, este, una literatura también, este, socialista, también, este, les ayudó en la cuestión de la, de ser más como críticos en el ámbito de, de, de la retórica, de la lingüística, ¿no? Que fueron armas que más tarde los poetas como Bañuelos y los de la espiga, pues, aplicarían, ¿no? A lo que serían sus poemarios y su propia escritura. También don Andrés Fábrega Roca, también fue, este, fundador, uno de los fundadores de, de lo que sería el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, el ACATS, que fue fundado en 1941, y pues, el cual tiene, es muy extensa la historia de, de, este, del Ateneo, ¿no? Y tuvo sus momentos álgidos y también sus momentos de declive, ¿no? Pero siempre estuvieron conformados, como ya le explicó en una conferencia anterior, este, el maestro Julio Solís, ¿no? Que nos habló un poco sobre, sobre el Ateneo, donde, pues, igual está como es Faustino Miranda, donde está el, donde es Fabrega Roca, y muchos, este, intelectuales, ¿no? Este, que eran artistas plásticos también, que eran escritores, que eran poetas, que había científicos, había arquitectos, y era un, este, un Ateneo conformado por personas de, de, de muy variada índole, ¿no? Y conocimiento. Bueno, también ahí en el ICATS hubieron, este, publicaciones, este, una publicación que se llamaba el periódico El Estudiante, donde ya, este, los alumnos más sobresalientes, los más impetuosos y curiosos publicaban sus artículos, ¿no? De, de diferentes, este, temas, ¿no? Ahí, este, realmente no sé si, si Juan Bañuelos haya publicado como tal, este, algún texto, pero sí sé que Rosario Castellanos, Jaime Sabines, y entre otros, sí, este, publicaban, este, en ese periódico estudiantil también, que también fue una, este, importante publicación dentro de otras, este, de la época, ¿no? En Chiapas, ¿sí? Eh, menciono también, este, en esa época, ¿no? De, del bachillerato, y este, algo importante, ¿no? Este, a Tuxtla Gutiérrez, como se iba diciendo, llegaron, bueno, a Chiapas llegaron muchos emigrados, este, españoles, ¿no? Muchos de origen catalán, que se quedaron, este, a recibir, pues, en la capital, ¿no? Y eso es importante porque siento que lo que ellos aportaron, los conocimientos y las innovaciones que traían ellos de occidente, marcaron una pauta importante dentro de las lecturas de, de los jóvenes escritores, ¿no? Que se formarían. Eh, en 1946 llega a Tuxtla Gutiérrez, tanto, Antonio Puig y Pascual, que es un catalán emigrado, él, este, según su oficio era relojero, ¿no? Entonces, cuando llega a Chiapas, este, la, el presidente municipal le dice que necesita que le arregle el reloj, ¿no? Entonces empieza a trabajar, le gusta la ciudad, y se queda aquí. Pero lo que él aporta, más allá de sus conocimientos de relojero, es que también, este, funda una, este, una imprenta y una librería, ¿no? Y en ese entonces, pues, era muy difícil encontrar librerías de, que tuvieran un, este, un vasto, un vasto catálogo, ¿no? De libros, y pues él también tenía una tendencia socialista, ¿no? Entonces siempre le abría las puertas a los jóvenes, les recomendaba lecturas, platicaba acerca de, de lo que él había vivido en Europa, ¿no? De su exilio, y pues también de, obviamente, de sus cuestiones, este, sus tendencias políticas, y eso, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo dentro de la formación de los escritores de, de, de la, de la espiga motina, en el caso de los chiapanecos, que son, Juan Bañuelo, Oscar Oliva, y Eracto Cepeda, que convivieron durante todo este universo que les estoy, este, les estoy hablando, pues ellos fueron muy influenciados por estas lecturas, ¿no? Y por tanto, tuvieron, curiosamente, desde muy jóvenes, ¿no? Como que maestros extranjeros, maestros, este, españoles, que tenían otra visión diferente, ¿no? Lo que se estaba gestando en México. Y bueno, de ahí pasamos a lo que es la cuestión de la, de la universidad. Eh, Juan Bañuelo, al igual que muchos, que dicen que si por ahí de la década de los cincuenta se hubiera, se hubiera consolidado lo que sería la, la universidad en Ciapa, supongo que muchos de nuestros escritores de esa época no hubieran tenido que emigrar a la ciudad de México, ¿no? Sin embargo, la mayoría tuvo que, que viajar para poder estudiar, ¿no? Allá, este, en la UNAM, pues. Y curiosamente, por antonomasia, la mayoría de los, de los escritores, este, llegaban a estudiar la carrera de, de derecho, ¿no? Como que la jurisprudencia era algo que, que marcaba, ¿no? Todas, este, a esos escritores, ¿no? Entonces, no es el, no es la excepción de Juan, de Juan Bañuelos, que él también, este, logra ir, este, a la UNAM y, pues, se inscribe en la Facultad de Ciencias Políticas en la licenciatura en derecho, ¿no? Que fue, por la década de mil novecientos cincuenta. Sin embargo, a pesar de, de todo lo que la licenciatura le, le podía, este, contribuir y eso, él siempre estuvo más inclinado hacia las ciencias sociales, hacia, hacia las letras, a la, a la escritura. Entonces, él también tomaba clases en la facultad de, de, ¿cómo es? Facultad de, perdón, ¿cómo es? De literatura, la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, de, de la UNAM. Él tomaba clases ahí y, por lo tanto, iba también a talleres, este, literarios y eso, que posteriormente, pues, él sería uno de los, los iniciadores y maestro de los talleres de, de poesía, ¿no? Este, en la UNAM. Bueno, ahí, este, dentro de su estancia en la UNAM, también convive con otros escritores, este, contemporáneos, ¿no? Que serían así como Carlos Fuentes, Arteo Quitol, este, este Montes de Oca. También ahí encuentra, gracias a, a ellos, por ejemplo, Carlos Fuentes, pues, ya para su edad, era muy joven, a pesar, ¿no? Ya tenía una vasta biblioteca, ¿no? Y en la cual, este, también, este, Juan Bañuelos, este, acudía, se compartían lecturas ahí, este, reafirman, ¿no? Su gusto por ciertos escritores que lo marcaron en la infancia, como fue San John Perez, este, Elliot, digamos, Tolstoy, este, algunos de los, de los románticos y eso. También en esa época conocí a otro de los grandes poetas de, del, del sureste mexicano, que es Carlos Pellicer, este, Carlos Pellicer Camera, el poeta tabasqueño, ¿no? Y pues también ahí surge una amistad, ahí se dan cuenta con, con Daniel Robresazo, otro, este, poeta, ¿no? Este, Chiapaneco, y ahí empiezan una serie de vicisitudes, ¿no? Que ellos van a las casas de los escritores a conversar, este, a hablar de poesía, ¿no? Este, a leer, y entonces realmente la, la cuestión del aprendizaje, ¿no? Este es un aprendizaje demasiado integral, ¿no? Que, que parte de la amistad hacia otros derroteros, ¿no? Y, pues, en eso de la década de los, de los cincuenta, cincuenta y cinco, conoce a otro de sus grandes mentores, ¿no? Que sería el poeta y escritor español, este, que también era exiliado, que es, este, Agustí Barta. Él fue, digamos, como, eh, una especie de, de mentor para todos los, este, integrantes de la espiga motinada, y él impulsaría mucho la obra de Bañuelos y la obra también de estos jóvenes, ¿no? Y, por ende, pues, Agustí Barta también convivía con otro de los poetas, este, españoles, como Juan Rejano y León Felipe, ¿no? También sabemos que Juan Bañuelos se platicó, conversó y convivió con, este, con otros los grandes escritores mexicanos que ya tenía una gran trayectoria, como Juan Rulfo o Herminio Bartínez. Eh, y esas son las cuestiones, lo que sería como que una breve, un breve vistazo a lo que es, este, la educación, este, de Juan Bañuelos. Los menciono porque siento que todas estas experiencias que Juan Bañuelos tuvo en, en su etapa académica le sirvieron, ¿no? Para, para manifestar, para reafirmar y para entender un poco cómo, este, cómo esta construcción, ¿no? Del poema, ¿no? Cómo son los temas y los tópicos que se manejan. También un poco sobre la política y las, este, y las opiniones, este, muy diversificadas que, que se pudieran tener en ese momento, este, en el país, ¿no? Que también, por la década de los sesenta, de los cincuenta, México era un país que estaba en crisis, ¿no? En crisis política, este, en crisis social, porque estaban los, los grupos, este, comunistas, los círculos marxistas. Entonces, era demasiado, este, demasiadas posturas, ¿no? Para una realidad que, de cierta forma, se, se fragmentaba, ¿no? Y en la cual, pues, como Bañuelos lo dijo en, en algún postulado, ¿no? Que, que nada debe estar fuera de la obra, ¿no? Del, del poeta, ¿no? El poeta es testimonio de, es testigo de la, de la realidad, ¿no? Entonces, por tanto, debe de escribir, debe escribir acerca de lo que ve, ¿no? Y de lo que piensa. Bueno, ahora, este, por ahí creo que teníamos unas diapositivas, no sé si me pueden pasar, este, algunas, para ilustrarles un poco lo que les voy a decir. Bueno, en esta primera, este, diapositiva, pues, vemos el, el nombre de la ponencia, y, este, y esa es una, es una fotografía que me compartió, este, una de las hijas del poeta Juan Bañuelos, que donde está este Juan Bañuelos con su, con su primera esposa, ¿no? Y, este, podemos pasar a la segunda. Bueno, ahí en esa fotografía podemos ver, este, a la familia Bañuelos Canona, ¿no? A doña, doña Chepita, a don Ernesto, que están al frente, y a los, y a los hermanos, ¿no? Que eran, que eran seis hermanos, y podemos ver a Juan Bañuelos, que es el que está como, bueno, de donde yo lo veo, es como el izquierdo, el segundo, ¿no? Que tiene así, este, un moño, ¿no? El, el más alto, él fue uno de los, bueno, fue el primogénito, este, de la familia. Ah, bueno, la siguiente diapositiva, ahí, este, este, este tema que les voy a hablar ahorita, que es, es la poesía antigeneracional, bueno, digamos que Juan Bañuelos, a, a pesar de sus publicaciones que tenía un poco dispersas, ¿no? De la juventud, y eso, él no se consolida como, como digamos, como, como un poeta, este, a nivel, este, nacional, ¿no? O ya más conocido, sino hasta la década de, de los años sesenta, ¿no? Este, ahí con la, con, digamos que Juan Bañuelos, este, Óscar Oriba, Herácteo Cepeda, Jaime Augusto Chile, Jaime Labastida, ellos, que eran amigos, ¿no? En esencia, ¿no? Y pues, Juan, este, con Óscar Oriba y Herácteo, pues, provenían de, de la misma provincia, ¿no? Chiapas, y Jaime Augusto Chile, y este, era de, de Ciudad de México, y Jaime Labastida, pues, que era de, de los Mochi Sinaloa, ¿no? Ellos, se, se encuentran, o hacen amistad a través de Herácteo Cepeda, que él era amigo de, de los dos Jaime, y este, ya se los presenta a Juan Bañuelos y a Óscar Oliva, y entonces, de esas tertulias, de esa amistad, de que ellos también escribían poesía, porque recordemos que Herácteo Cepeda, a pesar de que es conocido, ¿no? Por, este, por sus historias, ¿no? Por la narración, ¿no? Y esto, este, él también en sus inicios escribía poesía, ¿no? Debo decir que, también era, era una poesía demasiado, este, buena, ¿no? Vital también, que ojalá si algún día encuentran, este, los poemarios, este, de Herácteo Cepeda, creo que vale la pena también, este, leerlo. Bueno, entonces, estos cinco jóvenes reunidos por la amistad, las confluencias de la poesía, y por, este, la escritura, ¿no? Que los hermanaba, forman, por así decirlo, un grupo, ¿no? Realmente no digamos que fue como un movimiento poético, porque de acuerdo a las teorías y lo que se ha leído sobre la espiga motinada, no se puede hablar de un movimiento poético como tal, pero sí podemos decir que era como ellos mismos decían ahí, este, que era una reunión de amigos, ¿no? Un grupo, este, fraterno, ¿no? Que los unía, este, la poesía y las lecturas, ¿no? Y sus convicciones. Bueno, para hablar acerca ya de la, de los temas, ¿no? Ya propios de, de Juan Bañuelos, vamos a hablar un poco sobre la espiga motinada, pues este grupo de los cinco jóvenes, se conocen o conviven más cuando, en la época universitaria de la década de los 50, en Ciudad de México, este, este grupo estuvo como, de cierto modo, como apadrinado, cobijado por la figura de, de Agustí Bartra, que como le digo, es un poeta, este, catalán exiliado en México, este, bueno, Juan Bañuelos fue el primero que convive con, con Agustí Bartra, ¿no? Y él, este, que los presenta a sus demás compañeros, empiezan, este, a, a platicar de sus lecturas, incluso hacían una especie de taller entre ellos, ¿no? Donde, este, compartían sus poemas que estaban escribiendo y se hacían sugerencias y, y correcciones y se comentaban, ¿no? Entonces, en ese sentido era como una convivencia muy rica, ¿no? Entre los, entre los cinco jóvenes. Y gracias a Agustí Bartra, que él se interesa mucho, ¿no? Por, por la poesía que escucha, ¿no? Por esa vitalidad, por esa, algo que tal vez él no había encontrado en ese momento, este, en otros poetas mexicanos, ¿no? De la década de los 60, como, no sé, Homero Arifis, Gabriel Zahid, este, no recuerdo quién más, pero, de ese tiempo, bueno, Octavio Paz, digamos que ya era un poeta ya también consolidado y todo, pero lo que escribían, este, este, Juan Bañuelos y la espiga motinada para Agustí, algo demasiado como fresco, ¿no? Y diferente. Entonces, él se interesa mucho en su poesía y empieza a publicarlos en suplementos en los que él, este, en los que él colaboraba, ¿no? Entonces, ahí se da, este, la cuestión de seguirlos presentando poco a poco a la sociedad mexicana, ¿no? Como estos nuevos cinco jóvenes que podían cambiar o aportar algo nuevo, este, a la poesía de México, ¿no? Y a raíz de, de esa, este, amistad, ¿no? Y del interés que, que el público, ¿no? Ve en la poesía de estos jóvenes. Bueno, un día, este, el presidente de, bueno, el editor de la cuestión del Fondo de Cultura Económica de México se interesa mucho en ellos, ¿no? Y le pide a Agustí que, que si puede hacer una antología, ¿no? Donde, donde estos jóvenes que puedan, este, publicar, este, sus poemas. Entonces, así surge la, la primera antología colectiva donde participa Juan Bañuelos, que es la espiga motinada, que se publicó en 1960. Ahí tiene él su primer poemario que se llama Puertas del Mundo. Este, y por ende, cada, cada uno de los integrantes publica un poemario, ¿no? Juan Bañuelos publica uno, Heratlio, Oliva, así Jaime, ¿no? Y curiosamente no es que todos los poemarios tuvieran una, una, ¿cómo se decirlo? Una, una unidad temática, ¿no? Sino que a pesar de que eran un grupo, cada quien siempre fue consciente de lo que quería decir y lo que quería expresar, ¿no? Cada, este, todos manejaban un tema diferente. Por ejemplo, en los primeros poemas de, de Juan Bañuelos, que ese, este, en este libro que les digo, el traje que, que vestí mañana, de Juan Bañuelos, creo que ya no se puede conseguir algo así. Aquí vienen, este, sus primeros poemas, y el que le digo que es el primero que publica en lo que es, este, o la espiga motinada, se llama Puertas del Mundo, ¿no? En ese poemario, este, podemos leerlo y encontrar que, que los tópicos que Juan Bañuelos maneja en su poesía, ¿no? Que, este, que el, que el lenguaje, el universo narrativo, o la cuestión semántica, giran en torno a la búsqueda del hombre, ¿no? O sea, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el tiempo, no? ¿Qué es, este, qué es la luz, no? ¿Qué, qué es la poesía? ¿Qué es el polvo? Es de un poema, es un poemario demasiado orgánico, digamos, ¿no? Un poema que, que en su esencia es, tiene lo prehispánico, que tiene también esas ciertas notas de, de modernidad, ¿no? En este poemario siento que, que Bañuelo se hace muchas preguntas acerca de la temporalidad, del universo, incluso de la, de la escritura misma, ¿no? Y, pues, para compartirles un poco de, de, este, de, de esto que les estoy mencionando, pues, les quiero leer un poema que se llama Enero era la hierba. Eh, en ese poemario también, este, encontramos ahí que, que no solamente es la cuestión poética, ¿no? Es, este, la rojo, pues, a la retórica, ¿no? Sino también es una cuestión vivencial, ¿no? La, la, la poesía de Bañuelo siento que es demasiado testimonial y anecdótica, y en este, en este poema que Enero era la hierba, parece, vemos, este, también a, a su familia, ¿no? La, la menciona. Entonces, vamos a pasar a la lectura, y dice, Enero era la hierba. El sur está en mis lágrimas, mientras la lluvia piensa en mis ausentes, las alas del más pequeño pájaro se pierden en la boca del viento, y tú, mi hora augural, desciendes tímida entre tantos recuerdos. Aquí están todos, vienen reunidos por el tiempo, cogiendo entre la niebla y entre quejidos lentos. Los ojos del venado arisco nos delatan, y alrededor del fuego, con los ojitos tiernos de la hierba, nos ha reunido Enero. Ya nadie falta, y sentados en medio del patio de la casa, nos inundan la brisa de los amigos viejos. El antiguo reloj todavía anda, navegando sobre su mar de espejo, y el aire suena allá afuera, buscando las manos de algún buen sepulturero. Solo la llave abierta del estanque hiere al silencio con un golpe terco, ya nadie falta, y una voz de invierno se suspende en el aire como rama. La mesa está servida, Arminda, Ernesto, Juan, Jorge y Humberto, y con la voz del padre se renuevan las hojas lentas del naranjo seco. Y pues ahí vemos la presencia de estas figuras orgánicas, primigenias, lo que es el paisaje, los animales, la temporalidad, el hombre, pero también está inmerso en el poema, la casa, la familia. Entonces, este poemario es realmente demasiado primigenio, podría yo decirlo, que es como el sustrato, que posteriormente para su obra, en la cual ya tocará más una cuestión de los temas políticos, incluso cuestiones como de la injusticia, de la injusticia desde el punto de vista del abuso del poder. Y por eso ya será en los siguientes poemarios. Bueno, entonces, pasando aquí la cuestión de la espiga amocinada, y aparte de lo que sería la primera antología, lo que se llama la espiga amocinada, ¿podemos regresar a la otra diapositiva? Tiene lo que ubican una, no, la anterior, la otra. Una de atrás, esa está bien. Ahí donde dice ocupación de la palabra, fue el segundo poemario colectivo, en el que publica su segundo poemario, Juan Bañuelo, que se llama la antología, se llama ocupación de la palabra. Este se publicó cinco años después, en 1965, e igual ahí encontramos un poemario de cada uno de los integrantes del grupo, y como hemos visto en la lectura del poemario que les acabo de hacer, la cuestión de cómo escribía Bañuelos era muy diferente a lo que se escribieron sus predecesores, lo que fueron la cuestión de los estridencistas, que escribían así con un campo semántico demasiado a veces como que futurista, con ciertos, con un léxico futurista, así hablaban sobre la ciudad, enaltecían las calles, los autos, los cables de teléfono, hablaban, loaban a una modernidad, digamos, un poco más material, y lo que Juan Bañuelos y sus compañeros quisieron mostrar en sus poemarios era tener una poesía más orgánica, que podía ser entendida por todos, por cualquier ciudadano, que no tendría que usar necesariamente una retórica demasiado artificial, rebuscada, sino que usar palabras que todo el mundo pudiera entender, porque realmente la poesía para ellos es la esencia humana, aquel poeta que escribe sin humanismo realmente no es una poesía vital, entonces en base a esas cuestiones, podemos pasar a la otra diapositiva, en base a estas cuestiones y las preferencias personales de Juan Bañuelos y de sus compañeros de la esquina, podemos encontrar un momento crucial, que es cuando Juan Bañuelos se encuentra, como les decía, con el poeta catalán Agustí Bartra, en ese momento Agustí Bartra estaba escribiendo lo que sería Quetzalcóatl, como podemos ver ahí en la diapositiva, que es un poemario que se terminó de escribir igual, me parece, en 1960, 159 a 60, acabo de escribir, pero eso también fue algo importante en lo que sería la construcción de la poesía de Juan Bañuelos, digamos, para el poemario de Espejumeante de años posteriores, con el que gana el premio Aguascalientes, que de hecho Juan Bañuelos fue el primer poeta que inaugura el premio Aguascalientes. Este, ahí en lo que es Quetzalcóatl, cuando Juan Bañuelos convive con Agustí, y eso está redactando Quetzalcóatl, pues como tenemos una idea, ¿no?, de quién es Quetzalcóatl dentro, como es de este, del mito, este, náhuatl y eso, este, Agustí está estudiando mucho lo que es la cuestión, este, mítica, ¿no?, de las culturas prehispánicas de México, también de Latinoamérica, y por ende empieza a estudiar también es lo que sería el narwhal y otros, este, idiomas, este, originarios. Entonces Juan Bañuelos está en esa etapa en el que él llega, ¿no?, con su, con su maestro, ¿no?, con su amigo, y empiezan a charlar sobre todos esos temas prehispánicos, esos temas míticos, toda la, la cosmogonía, ¿no?, de la que son, este, las culturas originarias. Entonces él se empieza, Juan Bañuelos se empieza a imbuir de todo, de todas esas lecturas, ¿no?, también de, como sabemos, de las cuestiones de, bueno, de Ángel María Garibay, que también fue un gran traductor de, de las cuestiones, este, náhuatl, este, también hace como León Portilla, entonces ellos empiezan a estudiar a todos esos escritores que hablaban o que estudiaban también, este, las culturas prehispánicas de México. Entonces Juan Bañuelos fue adentrándose a ese mundo que en los posteriores poemarios podemos ver incluso reflejado a todo la cuestión mítica, ¿no?, la cuestión, este, de, digamos que un, este, podemos decirlo como que es una confluencia entre lo moderno, ¿no?, y lo mítico que logra hacer, este, en su poesía. Bueno, pues les quiero igual, este, leer un poco acerca de algunas, este, anotaciones que, que yo hice de, sobre ese tema que es, se llama así de hecho, recordando a Quetzalcóatl, mítica y modernidad. Pues aquí le quiero dejar, este, leer un poco para que quede más claro la, la cuestión, este, del mito como, como uno de los, de los temas, de los fonos, de la poesía de, de Juan Bañuelos. Bueno, aquí dice, de la construcción de Quetzalcóatl, se desprende el interés de Bañuelos por profundizar en los mitos mexicanos. Maestro y alumno, conciben a la poesía como un intento de reconquista de la inocencia por el amor, pero no aquella inocencia planteada en la génesis cristiana, sino la del hombre como creador de su propio destino, e intérprete de las emociones violentas y telúricas de la vida mítica que pervive en el pueblo, donde los hombres y las mujeres se saben parte íntegra de la naturaleza, del tiempo y de la muerte, pues el poema, a diferencia de la poesía de sus contemporáneos, no pretende retratar las vicisitudes de un solo hombre, ni del poeta mismo. Se convierte en un sentir comunitario, donde el escriba funde realidad histórica y camino mítico. Y como alude Juan, no se es hombre plenamente hasta reconocer en el otro la humildad de la tarea. Y bueno, esta parte se refiere a precisamente eso, ¿no? Que Bañuelos escribía, quería retratar en sus poemas el humanismo, y decir que la modernidad no estaba exenta del mito, como muchos lo dijeron, como Rubén Darío, como también, a pesar de la distancia, como Walt Whitman en Norteamérica. Realmente la poesía es el canto del hombre por el hombre. Si nos olvidamos de las cuestiones que nos aquejan a nuestro pueblo, si nos olvidamos de lo primigenio, de lo prehispánico, entonces la poesía no tiene sentido. Al menos así es que lo veían. Y los integrantes de la espiga amotinada. Pues, hablando acerca sobre también, sobre la, como es sobre el mito, en la obra de Bañuelos, pues como les digo, encontramos en Puertas del Mundo que existe un lenguaje que pertenece a la comunidad, a la tribu, estos diálogos colectivos a varias voces, como sabemos la oralidad de nuestros antepasados, la poesía en voz alta, porque la poesía de Juan Bañuelos era una poesía que se podía leer en voz alta, realmente una poesía demasiado musical, incluso quienes tuvieron el privilegio de escucharlo todavía en vida, cuando él leía sus poemas, siempre ponía ese énfasis, ese enjundia, como dicen al leerlo, entonces sí, podías escuchar cómo, cómo la voz vibraba, cómo las palabras también son telúricas, no vienen de la tierra, vienen del fuego, así como decía Octavio Paz, cuando hizo incluso un prólogo, no, este, la poesía en movimiento, le habla acerca de, de este, de como darle a los poetas un elemento que los defina, ¿no? Este, me parece que, no recuerdo si Bañuelos, creo que tenía lo que era el trueno, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Como, como esa, esa voz contundente, ¿no? Que nos llega. Bueno, acerca de, del mito en la poesía de Juan Bañuelos, también encontramos, este, cómo él, este, va tratando de, de nombrar las cosas, de una forma, este, orgánica, de una forma que, de una forma que todos podamos entenderla, pero sin abandonar también sus raíces, que sería también, Chiapas, ¿no? La provincia, siguen apareciendo en sus poemas, este, la cuestión es de la selva, de las lianas y eso, pero sin ser netamente, como es una poesía naturalista, ¿no? Aquí, en uno de sus poemas, de sus poemas, este, les voy a leer para ilustrar un poco, dice, como la diaria limpieza de la casa, de igual manera que un muro recién construido, con la duración de una estela maya, y la salud de los árboles, y la fuerza de las lianas, así quiero caminar, limpio, deshabitado y habitado, solo de semillas, destruyendo cárceles, con la fuerza del verde, que heredé de la selva. Pues ahí vemos, como les digo, la presencia de, de la cuestión, este, de la cuestión del imaginario chiapaneco, ¿no? Y, este, pues también el retorno a esa, a esa, a esa cosmogonía maya, ese paisaje selvático, pero a la vez también tiene una actitud de protesta, ¿no? Como que dice, destruyendo cárceles con la fuerza, y el verde que heredé de la selva, por decirlo, él siempre fue, muy afecto, ¿no? De las causas sociales, muy, este, también, demandante, ¿no? De, de las injusticias, ¿no? En la cuestión también de, 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 pues, de, de los indígenas, también de las, de los pueblos, ¿no? Que eran oprimidos por esos grandes tiranos, ¿no? Que, que han existido alrededor del mundo, ¿no? Y eso también lo deja plasmado, en su poesía, creo que hay un poema que se llama Adán Negro sobre, sobre la tierra, me parece. En ese poema, él, este, retrata, ¿no? Y describe también, este, la injusticia que se veía, que se vivía allá, este, en África, ¿no? Por, por la década de los, de los, de los cincuenta, por así decirlo, ahí con uno de, de los, este, de los gobiernos más, este, como, que tenían represalias, no contra su pueblo, ¿no? Entonces, él siempre, como dijo, ser testigo de la realidad y plasmarla, ¿no? Y si leemos toda su obra de Mañuelos, como un compendio único, podemos encontrar ahí, como, medida que vamos leyendo, se va avanzando, también, este, en esa musicalidad, y en eso también, nos narra una historia, de hecho, que podemos ver, como este libro, ¿no? Esta antología del traje que vestí mañana, que toma, de hecho, el nombre del traje que vestí mañana, es un verso de, de César Vallejo, que a Juan Mañuelos le encantaba, a César Vallejo le gustaba leerlo, entonces, él decide nombrar esta antología como el traje que vestí mañana. Si lo podemos ir leyendo, podemos encontrar, así como el paso de la historia, también, este, historia, como se puede decir, como internacional, ¿no? Podemos ver ahí, la cuestión de, de la Segunda Guerra Mundial, y su reminiscencia, también podemos ver, la cuestión de la Revolución Cubana, la Revolución Ferroviaria, este, también, este, otros tipos de, de revoluciones que hubieron, como es en México, y en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, este, vamos encontrando, y vemos que a medida que caminamos la lectura con Juan Mañuelos, también vamos escuchando la historia de, de la humanidad, ¿no? Que la historia de un solo hombre es la historia de todos, ¿no? Como en ese, este, afán, este, presocrático, por así decirlo, ¿no? De, unos filósofos presocráticos, ¿no? Que todo viene de, las cuestiones elementales, del fuego, del aire y de la tierra, igual, si la posibilidad de Mañuelos viene, de todos esos elementos primigenios, ¿no? Que, que es la humanidad. Pues, ¿qué más les podía decir de Juan Mañuelos acerca de, del mito? También, este, que a veces, cuando nosotros estamos, este, nos acercamos mucho a la, a la posibilidad de un escritor, también podemos ver que tiene ciertas, este, sectores de décadas o de siglos pasados, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión, este, mítica en lo que es el libro de Espejo Meante, que yo, este, pues, nos dice como, como un ensayo acerca de, que el, el libro de Espejo Meante, tiene también, como una relación con, con este, ¿cómo se llama? con este, con la divina comedia de, de Dante Alighieri, ¿no? No en el sentido, digamos, como de, de la trama, por así decirlo, ¿no? Sino en el sentido de, de la estructura, ¿no? Como vemos, este, que, que Dante Alighieri, bueno, que, que el personaje, pues, de Dante, no va, va pasando por esos estadios, ¿no? Del infierno, el purgatorio y el, el paraíso, ¿no? Y ahí va, este, confrontándose consigo mismo, y de cierta forma, con sus maestros, con sus lecturas, ¿no? Con eso que. Creo que tenemos unos problemas de audio, permítenos un segundo, por favor. Seguimos con la conferencia que nos está dictando en este momento, la licenciada Cristina, permítenos un momento, por favor. Al parecer tenemos algunas pequeñas fallas técnicas, las atendemos en breve. Podemos seguir hablando mucho acerca de este tema, si usted nos puede apoyar, por favor, maestro Julio, en lo que revisamos estas fallas técnicas, con la ponente. Claro que sí. Quería hacer un par de comentarios al calce de lo que está comentando la maestra Cristina, ¿no? Primero recomendar, sugerirles, e invitarlos a que lean la obra de Juan Bañuelos. Como se dijo en un principio, la maestra Cristina hizo una pequeña plaqueta que ustedes pueden descargar de forma gratuita en la página de publicaciones del Coneculta Chiapas, ¿no? Ahí pueden descargar esta plaqueta que se llama En Recuerdo y que es la plaqueta que inaugura la colección de plaquetas de fomento a la lectura y creación literaria del Consejo. Por otro lado, quería comentarles también que Juan Bañuelos es para nosotros un autor muy especial, muy importante, no únicamente por la calidad de su obra literaria y por la importancia de esta, sino porque tuvimos oportunidad de conocerlo, ¿no? Hace algunos años cuando éramos estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la Facultad de Humanidades, se organizó un homenaje a este poeta y ahí tuvimos oportunidad de conocerlo y de platicar, ¿no? Y él precisamente comentaba esto que está abordando la maestra Cristina, ¿no? De la importancia de las lecturas y cómo las lecturas también forman al escritor, ¿no? Como ya comentaba la maestra, Juan Bañuelos era un lector de estos autores de la generación del 27 de España, ¿no? De estos autores como Juan Ramón Jiménez también, ¿no? Y desde luego a los autores como César Vallejo, ¿no? Que sería una influencia muy importante para la espiga amotinada, ¿no? Este grupo que irrumpiría en los años 60 en México, ¿no? Y que sería aquellos también que inaugurarían la estrategia de talleres de lectura en México, ¿no? Tanto el maestro Bañuelos como el maestro Oliva y también el maestro Eraglio Cepeda se dieron a la tarea de generar talleres, porque se dieron cuenta que es así como se pueden, digamos, a partir del diálogo, a partir de las lecturas y a partir de confrontar tus textos con otras personas que tengan el mismo interés, es así como puede haber un crecimiento en el escritor, ¿no? Me parece que ya ingresó la compañera Cristina. Gracias. 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 Entonces les decía, ¿no? Durante este tiempo se crean estos talleres, ¿no? En la época de los 60, una época muy convulsa para el territorio mexicano, como ustedes saben, ¿no? Y a todos estos escritores de la espiga amotinada y a Juan Bañuelos le toca ver también el asunto, por ejemplo, de 1968 y los estudiantes y la masacre de Tlatelolco, ¿no? Aquí el 2 de octubre. Entonces, todas estas situaciones, no únicamente en el país, sino alrededor del mundo, motivarían también un poco la obra de Juan Bañuelos, como bien comentaba la maestra Cristina, ¿no? Tan así que cuando a él le dan el premio Chiapas, ¿no? Que, como ustedes saben, es el premio más importante que se les da a nuestros artistas y a nuestros científicos, él da parte del monto económico que recibe, ¿no? O completo, incluso, a las causas, ¿no? De los artes de Chiapas. Entonces, esto nos da una referencia importante del humanismo también de este poeta, ¿no? Un poeta muy humano, ¿no? Un poeta a quien le interesaban las causas sociales, ¿no? Y un poeta que no caía, a pesar de estos intereses sociales, políticos y culturales, en lo panfletario, sino que lograba establecer una poética consolidada, trabajada y con la influencia de otros escritores de gran calibre. Entonces, la invitación es a que se acerquen a este poeta, a Juan Bañuelos. Insisto, es un poeta muy importante, muy querido aquí en Chiapas y también muy querido en Tlaxcala, donde radicó algún tiempo, hasta el final de sus días, ¿no? Y es un poeta también muy reconocido a nivel nacional, ¿no? Y entonces esa es la invitación, ¿no? Les reitero, pueden descargar esta plaqueta, Juan Bañuelos en Recuerdo, en la página del Coneculta Chiapas. Ahí pueden encontrar esto. Ahí también podrán encontrar otras plaquetas de autores como Armando Duvalier, de quien ya platicamos en la primera conferencia, y otros autores universales como Rubén Darío y José Martí. No sé si la compañera, la maestra Cristina, ya está con nosotros. Maestra Cristina, ¿nos escucha? No, creo que no, maestro. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Pues como siempre, bueno, a veces sucede, ¿verdad? La tecnología nos juega malas pasadas, pero creo que todos estamos de acuerdo en la excelente ponencia que nos acaba de dictar la licenciada Cristina Gómez González. Y bueno, pues no teniendo más que mencionar, y para no extendernos, de todas formas voy a permitirme leer la constancia por la participación de la licenciada Cristina, y que dicta así la Universidad Autónoma de Chiapas y la Coordinación General de Universidad Virtual otorgan la presente constancia a Cristina Gómez González por haber participado como ponente de la conferencia de roteros artificiales a Juan Bañuelos en el marco del ciclo de conferencias Visiones de la Poesía Chiapaneca en la modalidad a distancia, disertada el día 20 de abril de 2021. Por la conciencia de la necesidad de servir, firman el doctor César Augusto Coutinho Gómez, Coordinador General de Universidad Virtual, así como el maestro Óscar Oliva, Presidente Honorario del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria. Agradezco a cada uno de los presentes haber seguido puntualmente esta conferencia, y también a los que la visualizaron a través de Facebook Live. Los invitamos el próximo jueves a las 11 de la mañana a la conferencia El Movimiento Literario Femenino en Lenguas Originarias de Chiapas, la cual va a ser impartida por la maestra Zulma Pérez Jiménez. Continuamos entonces con este ciclo de conferencias, les agradecemos a todos su puntual asistencia, y pues bueno, nosotros haremos llegar este documento. Maestra Cristina, creo que ya nos observa y nos escucha. Creo que sí, ya puede escucharnos. Perfecto. Disculpen ahí las cuestiones técnicas, pero el internet luego se cae por ahí. Sí, claro que sí, no se preocupe. Muchísimas gracias. Acababa de leer la constancia que le otorga la Universidad Autónoma de Chiapas, y por nuestra parte solo queda agradecerle, maestra, por el tiempo que nos ha dedicado en este momento, y por la excelente conferencia que usted ha dictado. Muchas gracias. ¿Algunos comentarios finales que quiera decir, maestra Cristina? Pues no, que como reitero, como lo que me hace escuchar del compañero Julio Solís, igual les invito a que lean atentamente la obra de todos los poetas chapanecos, no solamente de Juan Bañuelos, pero que sí creo que es bueno leer un poco con detenimiento y pueden llevarse muchas sorpresas. La poesía de tanto de estos integrantes de la espiga motinada es muy vital, es un punto angular que marcó una tendencia en México en la década de 1960, y como dice también Juan Bañuelos, al maestro también Óscar Oliva, que es uno de los anfitriones de estas conferencias, pues también compartir un poco acerca de esas lecturas, que siento que realmente la poesía chapaneca vale la pena leerla y que, por desgracia, muchos no la conocemos, o nos dedicamos a leer poesías de otros lugares cuando realmente tenemos muy buenos escritores aquí en el estado. Y pues como dice Julio, ahí está la placa y la pueden descargar desde la página del Coneculta, este llama Juan Bañuelos, mi recuerdo, y pues ahí podemos ver una breve selección de la antología poética de Juan Bañuelos. Y pues muchas gracias a todos por escuchar y espero que esta ponencia les ayude, aunque sea un poco para introducirle en la poesía del poeta Juan Bañuelos. Estamos seguros de que sí, maestra, le agradecemos muchísimo nuevamente el tiempo. Maestro Julio, muchísimas gracias por la compañía y obviamente por todo el trabajo que está detrás de esta realización de conferencias. A todos los compañeros de las sedes académicas a distancia, de nuevo todo el público en general, que nos sigue en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.